Estamos visitando la sede local de ACMER, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Un gusto de recorrida, Silvia, por la ciudad de Ramírez, porque el próximo 4 de noviembre el gremio atravesará nuevamente por un proceso eleccionario. Bien, buenos días, buenos días Claudio, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos hoy comenzando el recorrido de escuelas en la filial en Ramírez. Y sí, el 4 de noviembre estamos nuevamente de elecciones de ACMER. ¿Cuáles son esas expectativas, Silvia? Muchas, la verdad que hemos ya recorrido algunas hoy a la mañana. Estuvimos en la secundaria 4, estuvimos en la escuela número 31 y recién vinimos de la escuela 57. Y la verdad que muy contenta y salimos también con mucha alegría porque el recibimiento de las escuelas ha sido muy grato. Ustedes forman parte de una de las listas denominada Marcha Blanca. Sí, nosotros estamos visitando por el tema de elecciones en conformación de una lista que se denomina Marcha Blanca. Un ícono en la historia de nuestro sindicato y estamos viendo... Blanco con el guardapolvo, blanco con la carpa... Por muchas cosas, ¿no? Es un ícono en nuestro nombre Marcha Blanca y lo que transcurre en la historia, como decimos, estamos con la historia en el sindicato y como bandera y con el corazón en cada escuela que ese es el mensaje que estamos dando en la recorrida de las escuelas. Estaba viendo aquí los banners, ¿no? 40 años de lucha y esperanza de la setera. ACMER siempre acompañó también esta lucha. ¿Cuál es la situación actual, Silvia? ¿Y qué es lo que hay que cambiar? ¿Y cuál es precisamente esta esperanza que ustedes pretenden llevar a los docentes a entrar bien? Nosotros sabemos que toda cuestión tiene que ver con detrás o todos los logros, detrás hay una lucha muy importante en la historia del sindicato. Cada licencia, cada cuestión que se logra tiene que ver con la historia y con la lucha como bandera. Entonces, creemos que logramos muchas cosas aún en este tiempo de pandemia y que ha sido difícil para nosotros los dirigentes y también para los docentes y para toda la comunidad educativa, pero también vamos por mucho más. Pero no hubo un reconocimiento a la labor que desarrollaron en pandemia. Muchos docentes, ya lo hemos hablado con vos, han tenido que hacerse cargo, por ejemplo, de la compra de los elementos electrónicos para poder brindar las clases de manera virtual. Lo que pasa es que la pandemia puso al descubierto un montón de desigualdades y le pasó a los alumnos, a los docentes, a todos. Nadie estaba preparado para todo esto que nos pasó de tener que hacernos cargo de lo virtual y lo que eso implica. Hoy sabemos que muchos alumnos no llegaron a esa posibilidad y que lo estamos buscando todas las formas de que vuelvan a la escuela y a esa escuela pública, que sabemos que es el único lugar en donde se ve una igualdad en todos los derechos. Seguimos diciendo que hay muchas cosas que el Estado se tiene que hacer cargo y que tenemos que pelearla y lucharla en conjunto. El reclamo, como siempre, va mucho más allá de lo salarial, también va por las condiciones dignas de trabajo, por contar con los elementos necesarios para dictar clases, precisamente. Algo tan simple como eso, ¿no? Contar con tizas, por ejemplo, lo más mínimo. Nosotros estamos a favor totalmente de lo que se denomina la paritaria docente. La paritaria docente no es solamente, hablamos de paritaria cuando hablamos de lo que es el sueldo docente o el salario docente. Hablamos de condiciones laborales. Ahora con el nuevo estatuto, nosotros tenemos distintas secretarías que van a abrirse y que tienen que ver específicamente con condiciones laborales, con secretarías de la mujer, con secretarías que tienen que ver con la formación. Bueno, todo esto es lo que vamos a llevar adelante mediante la lista marcha blanca que invitamos a que nos vote. El estado de los edificios escolares, Silvia, también un reclamo postergado en muchos lugares de la Argentina y seguramente en algún departamento de la provincia también, teniendo en cuenta que cuando se volvieron a las clases presenciales, muchas escuelas no tenían las condiciones necesarias, por ejemplo, no tenían baños adecuados, etcétera. Se tuvo que readecuar todo así rápido. Eso pasó como en una casa que queda cerrada por mucho tiempo, como nos pasó que cerrada, pero aún así todo lo que es el equipo directivo estaba haciendo la forma de que llegaran las cosas y que lo que es lo social, digamos, atendiendo. Pero se tuvo que adecuar y también ver las formas. Hoy por hoy en muchas escuelas se están ocupando espacios que no son los que tendrían que ocuparse. A veces tiene que ver con la cantidad de alumnos. Y se está trabajando en el departamento. Y uno de los puntos es infraestructura y condiciones laborales que abarca un montón. Silvia, ¿cómo lo ves acá en Ramírez? ¿Cuáles son las expectativas? Vos que sos docente local y que tenés más trato, más vínculo directo con los colegas. Buen día para todos. Buen día, Claudio. Gracias por visitarnos. Bueno, me quedé pensando en esto del docente, el compromiso que cada docente puso en todo este proceso de pandemia y de regreso nuevamente a las aulas. Compromiso realmente muy valioso. Muy valioso y que por ahí no tenemos tal vez el reconocimiento salarial como vos dijiste anteriormente, pero bueno, por ahí va más allá de eso también. Y nuestra lucha creo que está en eso también, en eso permanentemente. Y eso se llama vocación, de más ni menos, ¿no? Más allá de los salariales, seguir trabajando como corresponde. ¿Sola, alguna reflexión? Simplemente invitar a los afiliados y afiliadas de la filial Ramírez a que nos voten el 4 de noviembre, que vote nuestra propuesta para que sigamos luchando juntos por más derechos y mejores condiciones laborales para todos. Así que simplemente dejar ese mensaje, que nos acompañen para continuar con nuestras luchas. Bueno, seguramente para el común de la gente que no está tan vinculada con la actividad del gremio, se presentarán otras listas también, Silvia. Entonces, la consulta es por qué los docentes deben apoyar esta lista, la lista Marcha Blanca. Bien, muy interesante tu pregunta, porque a diferencia de otras elecciones, esta lista está conformada en unidad. Ustedes saben que la lista de integración es la que está en la actual conducción. En este caso, la lista se conforma en unidad con integración y con la línea roja y negra también, en este caso. Así que, bueno, vamos juntos. Entendimos también en este tiempo que la única forma es en unidad y para conseguir más derechos es trabajar en conjunto. Más allá de las diferencias y que nadie tenga que perder ni identidad de cada agrupación, porque yo sigo siendo y voy a seguir siendo de la agrupación celeste y seguro algún compañero será de otra agrupación respetando las diferencias, pero trabajar en el conjunto. Entonces, es muy importante que los docentes concurran masivamente a votar, porque es el momento, es la oportunidad justamente, ¿no?, de ejercer este derecho. Claro, por ahí algunos preguntaban, bueno, si hay una lista, la lista en el departamento es única y es en conjunto y en unidad. Pero bueno, nosotros los dirigentes necesitamos el respaldo de que nos voten. Entonces, bueno, eso es lo que estamos hoy trabajando y el porqué en las escuelas y visitándolos a los compañeros y compañeras. ¿Cuántos docentes están en condiciones de votar? ¿En Entre Ríos o en el departamento? ¿Lo saben? Y en el... Bueno, ahora hubo un proceso que nosotros ponemos de manifiesto lo que fue el estatuto que se aprobó y que no lo habíamos puesto de manifiesto desde el 2019. Entonces, el padrón se depuró. Están solamente y votan los afiliados. En el departamento tenemos más de 600 afiliados. No recuerdo en filial porque también tenemos padrón por filial. Y en la provincia más de 20.000 docentes estarían con la posibilidad de votar. En el caso de Ramírez, ¿dónde se vota? ¿Va a ser una urna móvil o va a estar ubicada en una determinada escuela? En Ramírez hay dos urnas. Una fija que queda en el complejo y que vota todas las escuelas secundarias, la INET y la 114 y el Instituto Pablo Freire. Y después va a estar la urna volante, que es la que recorre las escuelas primarias de mañana y de tarde. Bien, perfecto. ¿Qué deben presentar? ¿Recibo de sueldo? ¿El carnet de afiliados? Tienen que presentar el DNI solamente. Y estar en el padrón para poder votar. Y acompañarnos. Bueno, quizá nos veamos de nuevo antes del arte eleccionario, así que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias Claudio, seguramente. Gracias.